Tengo muy presente con cariño las veces que puedo acudir. Es una pena no poder hacerlo por las circunstancias, no ya las que vive España y vive América, las que vive toda la humanidad que vamos a poder superar. Y precisamente esta actividad y la forma en que se está llevando a cabo es una demostración más de que la humanidad va a poder superarla y de que AESIT además está a la altura. Yo siempre lo digo cuando acudo a los centros, me siento acogido con tremendo cariño, con mucha profesionalidad. Las actividades se desarrollan siempre de una manera ejemplar y el esfuerzo que desarrolla también AESIT para que podamos llevar a cabo esta actividad en estas situaciones tan dramáticas que estamos viviendo todos es una muestra más de que todos vamos a estar a la altura y que esta situación la vamos a superar.